...tascadas, depende de la subida de este lago para que sean abiertas. Y en el área técnica no se regula también la cantidad que ellos quieren que pase. No nos podemos quedar sin agua en la mente. Porque aquí en la región la metamos a 130 kilómetros por hora. Y el caudel en este momento son 200 kilómetros.